Gente, en este vídeo vamos a hablar del fichaje ya cerrado por el Barça que se le va a escapar a última hora. Veremos el nuevo escándalo que ha creado uno de los capitanes del Barcelona. Vamos a hablar también del futuro de Miralem Pjanic y del problema que tiene el Barça en defensa de cara a la temporada que viene. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad culé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos por tanto a analizar la primera noticia y es que todo hace indicar que Wijnaldum finalmente no fichará por el FC Barcelona. La prensa de Barcelona lo veía venir. Wijnaldum se alejaba del Camp Nou en las últimas horas. En Francia, a su vez, en el Parque de los Príncipes se dibujaba otro horizonte. Y finalmente, según el periodista experto en el mercado Fabricio Romano, su destino será la Ligue 1. La oferta del PSG habría pesado más para Wijnaldum que ya le habría dado el sí a los galos. Wijnaldum firmará contrato con el PSG hasta 2024, es decir, para las tres próximas temporadas. Las cifras que le han ofrecido en el conjunto francés ha sido algo definitivo para convencer al mediocentro que llegará libre tras cumplir su contrato con el Liverpool. Fabricio Romano asegura que una vez que se estampe su rúbrica en el contrato, Wijnaldum cobrará el doble de lo que hubiera percibido si se hubiera decantado por la propuesta del Barcelona. El PSG decidió ofrecerle ese sueldo multiplicado por dos y Wijnaldum dijo sí este sábado por la noche. Pochettino le llamó varias veces durante los últimos días para convencerle de que se sumara a su proyecto y parece que lo consiguió. La idea del club es que firme cuanto antes. La oferta del Barça no va a variar. El club ha decidido plantarse y en dos semanas, estima esta fuente, Wijnaldum pasará las pruebas médicas con el PSG. Tras cinco temporadas en el Liverpool, Wijnaldum entiende que su periodo en Anfield había tocado su fin. El último curso, el neerlandés disputó 50 partidos con los Reds e en 44 de ellos fue titular. Anfield llegó en verano de 2016. Su carrera como profesional la comenzó en el Feyenoord para posteriormente dar el salto al PSV. De ahí pasó al Newcastle en la 2015-2016 y ese fue su trampolín hasta el Liverpool. Y es que aquí podemos ver en Twitter el tuit de Fabricio Romano en el que explica que finalmente Wijnaldum ha decidido unirse al PSG. El Barça no tiene ninguna intención de aumentar su oferta después de que el acuerdo esté listo desde hace dos semanas y que incluso los servicios médicos estaban ya pendientes de su revisión. Os gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos a hablar de la que ha liado Sergi Roberto en las últimas horas estando de vacaciones. El canterano, como decimos, está pasando sus vacaciones en Grecia tras terminar la temporada 2021 con el Barça. El de Reus muy discutido por sus constantes lesiones y rendimiento muy cuestionable. Por supuestamente haberse saltado las medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. El lateral derecho blaurana fue cazado recientemente junto a su pareja, Coral Simanovich, en una fiesta ilegal en Mykonos, Grecia. Durante sus vacaciones había un centenar de personas y no estaban usando mascarillas ni respetaron el distanciamiento social para evitar los contagios. La información fue difundida por unas imágenes de Mykonos Live Televisión que fueron compartidas por Sports 3. En ellas, el jugador culé se encuentra en una villa con música en una especie de white party, algo que está prohibido de momento en Grecia por el gobierno debido al aumento de casos positivos por COVID en los últimos meses. El diario Sport ha añadido que la fiesta tuvo lugar en un alojamiento de lujo con vistas al mar que fue transformado en un centro de entretenimiento al aire libre. En la fiesta, por supuesto, contaron con un DJ y bebidas a partir de la tarde. Sport 3 ha añadido en su información que se esperan sanciones para quienes organizaron y asistieron a la fiesta por saltarse las medidas sanitarias impuestas en las islas griegas. Han apuntado que las dos mayores agrupaciones de Mykonos en el ámbito del entretenimiento se comunicaron con el primer ministro del país. Ahora están a la espera de que el gobierno determine cuáles serán las sanciones a seguir. No es la primera vez que ocurre en la isla durante las últimas semanas ya que se han filtrado otras imágenes de diferentes celebraciones clandestinas que también han contado con personalidades destacadas. Por tanto, esta es la actitud poco profesional de un Sergio Roberto al que solo le faltaba esto estando ya en la mira de la puerta para salir del Barça. Vamos ahora, chicos, a hablar de Miralem Pjanic y la otra vía de escape que ha aparecido en las últimas horas. El Bosnio saldrá en el próximo mercado de fichajes. El futbolista tiene las horas contadas en el Barça. Tras la sombría temporada que ha firmado bajo el mando de Ronald Koeman, con el que no ha contado apenas y del que está profundamente decepcionado. Así lo dejaba leer entre líneas en sus mensajes en redes sociales, donde el jugador expresaba su frustración por no contar con los minutos que él merecía. Un hecho que le hará salir por la puerta de atrás del Camp Nou con más pena que gloria. Nadie entendió el intercambio que se produjo entre él y Arthur Melo con la Juventus, pero lo que está claro es que el Bosnio no se ha acomodado en el conjunto azulgrana. La vía de escape que parecía tener más clara era un regreso a la ciudad de Turín, pero en las últimas horas el Everton se ha interesado en su traspaso. Así lo cuentan en Inglaterra, donde aseguran que los Toffees querrían hacerse con el futbolista este mismo verano. El conjunto inglés está estudiando realizar una oferta que podría estar entre los 20 y los 30 millones de euros para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el Barça no escuchará ofertas por Pjanic por menos de 35, una cifra que no se acerca a lo que en su día pagaron a la Juventus por su traspaso. Pero lo cierto es que el conjunto culé necesita llenar las arcas para llevar a cabo la planificación deportiva de cara a la próxima temporada, por lo que están obligados a entenderse con algún club para sacar al Bosnio de la ciudad condal. Y es que Pjanic no es más que uno de los negocios que Bartomeu hizo y que nadie entendió ni entiende de ninguna manera. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos a hablar del problemón que tiene el Barça en su zaga. Y es que el club culé se está reforzando de cara a la próxima temporada y ha conseguido un fichaje que ha generado mucha ilusión al barcelonismo. Eric García, un central con ADN culé, es la gran apuesta del club para dirigir el eje central de la defensa a corto y largo plazo. Es un jugador que ya ha impresionado a Pec Guardiola y Luis Enrique y que de seguro tendrá un gran impacto en el Barça a partir del curso 21-22. Sin embargo hay un problema enorme que la entidad culé debe resolver de inmediato y que será, como no, determinante para el futuro del equipo, sobre todo con la masa salarial y las oportunidades de juego para los futbolistas. Hasta el momento el Barça ha fichado a tres jugadores, el Kun Agüero, Eric García y Emerson Royal, pero no ha dado salida a ninguno, un factor que es sumamente importante para el club y una de las grandes emergencias que John Laporta tiene que resolver con la incorporación de Eric García. El Barça ya suma seis centrales, Gerard Piqué, Lenglet, Araujo, Samuel Uptiti y Oscar Mingueza, además del ex del Manchester City. A su vez hay un gran desequilibrio muy preocupante en las posiciones con cuatro centrales diestros y dos zurdos, los dos franceses que casualmente están en el ojo del huracán y que en teoría son los jugadores que están en la rampa de salida del Camp Nou, aunque ambos se resisten. Lenglet fue el último que declaró a Eurosport que no tenía intenciones de abandonar el Barça diciendo lo siguiente, no me veo saliendo, seguiré en el Barcelona la próxima temporada. Un titi por su parte tampoco está dispuesto a dejar el club, confiando en que próximamente tendrá su oportunidad de oro y será útil nuevamente para los azulgrana. El inconveniente es que, aunque son los que tendrían que salir, el Barça no puede quedarse sin centrazurdo. Eso deja a Piqué, Araujo y Mingueza como los señalados en esta situación, porque definitivamente Eric no es una opción para salir. Hay que considerar además que el joven central catalán acaba de renovar su contrato hace pocas semanas y que el charrua por su juventud y talento es una opción que el Barça no dejará perder bajo ninguna circunstancia. En este caso, por edad, Piqué queda en la rampa, pero su salida es imposible por todo lo que representa en el club, su experiencia y el rol que tiene en el campo y el vestuario, porque es sinónimo de liderazgo. Además de que Ronald Koeman valora mucho su trabajo, tiene contrato hasta retirarse y no se ha planteado abandonar el barco, una complicación enorme para los culés. Con este panorama la situación es muy complicada. Hasta ahora Koeman ha apostado por una defensa de 3 y contando con 6 centrales, tendría oportunidad para rotar cuanto quiera, sobre todo con Piqué, Araujo, Mingueza y Eric. Sin embargo, la realidad es que el Barça necesita urgentemente liberar su vestuario y su masa salarial, por tanto chicos, así está la situación en el centro de la defensa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!